Alerta a la acusación más peligrosa de la historia. Análisis completo y sin censura, para que te enteres de la verdad de todo. La defensa del expresidente El Titán ante la acusación más injusta de la historia por primera vez en Estados Unidos. El Departamento de Justicia del actual candidato ha presentado cargos contra el principal candidato para derrotar al presidente en funciones. El expresidente El Titán fue acusado formalmente por un gran jurado federal por retener ilegalmente documentos gubernamentales clasificados y obstruir la justicia. Esta es una ocasión sin precedentes, y no solo para el presidente El Titán. Patriotas, este momento anuncia un cambio radical en las normas de esta nación que todos los estadounidenses que se preocupan por el estado de derecho imparcial deben rechazar con firmeza, ya que plantea el fantasma del uso partidista del sistema de justicia penal, no solo por parte de los demócratas. El Tagging y los republicanos que seguramente tomarán represalias cuando recuperen el control del proceso de acusación penal. ¿Cómo sabemos que se trata de una venganza política, no del estado de derecho? Mire el caso amigos. Uno esperaría que un proceso penal inaudito como este fuera el más sólido en la historia política. Y, sin embargo, la información que tenemos sugiere un caso débil que nunca se habría presentado si no se presentara contra el Titán. De hecho, en mi libro Salven a el Titán, se habla que el Titán sería acusado. Pero incluso escribiendo un libro sobre los hostigamientos desproporcionados que sufrió el presidente El Titán por parte de sus adversarios políticos, no podría haber imaginado que el DOJ se conformaría con un cargo tan endeble como la mera posesión de documentos clasificados. Se pensó patriotas que perseguirían a el Titán por algún delito procesal derivado de la investigación. Se creyó que antes de proceder, desarrollarían un caso mucho más sólido, ciertamente más firme que el caso extraordinariamente débil presentado por el fiscal de distrito Auden Bragg en Manhattan. Mis amigos, la acusación aún no se ha revelado, y todavía existe una pequeña posibilidad de que haya una prueba irrefutable, como la hubo en los casos de obstrucción contra Richard Nixon que llevaron a sus colegas republicanos a exigir su renuncia. Lo sabremos mejor cuando se haga pública la acusación de siete cargos, presumiblemente el martes. Pero según lo que sabemos ahora, este no parece un caso sólido, especialmente si se basa en la ley de espionaje de 1917, como lo es un cargo de retención ilegal de documentos. Irónicamente, la ley de espionaje ha sido criticada por liberales, progresistas y demócratas desde que se convirtió en el arma preferida dirigida a los disidentes políticos como Eugene V. Debs y otros íconos contra la guerra. Es vaga y capaz de extenderse para cubrir a los enemigos políticos. También lo son los otros dos cargos a los que se ha hecho referencia, concierto para obstruir la justicia y mentir a los agentes del orden. Comparen estas endebles acusaciones con las hechas contra Richard Nixon, que incluyen soborno de testigos, destrucción de pruebas y otros delitos concretos. Por el momento, no hay ninguna sugerencia de tales acusaciones abiertas y cerradas. En cambio, parecen más cercanas a las acusaciones contra la candidata presidencial Hillary Clinton, que nunca terminaron en una acusación. Amigos, la defensa del expresidente El Titán se basa en los principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos 1, 2 y 3, los cuales se refieren a las facultades que la Constitución otorga a los diferentes órganos y niveles de gobierno. Según la Constitución, hay tres poderes principales. 1. El poder legislativo, que corresponde al Congreso de los Estados Unidos, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Este poder tiene la función de hacer las leyes, aprobar el presupuesto, declarar la guerra, ratificar los tratados y ejercer el control sobre los otros poderes 12. 2. El poder ejecutivo, que corresponde al presidente de los Estados Unidos, elegido por un colegio electoral cada cuatro años. Este poder tiene la función de ejecutar y hacer cumplir las leyes, nombrar a los funcionarios y jueces federales, dirigir la política exterior y la defensa nacional, y vetar las leyes del Congreso 12. 3. El poder judicial, que corresponde a la Corte Suprema de los Estados Unidos y a los tribunales inferiores federales. Este poder tiene la función de interpretar y aplicar las leyes, resolver los conflictos entre las partes, revisar la constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno, y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos 12. Además patriotas, de estos tres poderes principales, la Constitución también reconoce los poderes de los gobiernos estatales. Tradicionalmente, estos incluyen los poderes de policía de salud, educación y bienestar. Muchos estados temían los poderes ampliados del nuevo gobierno nacional y exigieron enmiendas durante la ratificación de la Constitución. La décima enmienda establece que los poderes que no están delegados al gobierno federal ni prohibidos a los estados por la Constitución son reservados a los estados o al pueblo 3, que garantizan el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial. Mis patriotas, hablemos claro y con la verdad. Estos principios están siendo vulnerados por una persecución política motivada por el miedo a perder el poder frente a un candidato más popular y competente. La defensa demostrará que el Titán no retuvo ilegalmente ningún documento clasificado, sino que actuó conforme a su deber constitucional como comandante en jefe y líder del poder ejecutivo. La defensa también demostrará que el Titán no obstruyó la justicia, sino que ejerció su derecho a defenderse de las falsas acusaciones y a denunciar los abusos de poder de sus oponentes. La defensa confía en que el pueblo estadounidense verá a través de esta farsa y apoyará al expresidente el Titán en su lucha por la verdad, la justicia y la libertad. Para argumentar más la defensa del expresidente el Titán, a nivel legal y políticamente, se podrían considerar los siguientes puntos. La acusación contra el Titán vulnera el principio de separación de poderes establecido en la Constitución de los Estados Unidos 1, 2 y 3, que impide que el poder ejecutivo interfiera en el poder judicial o legislativo. Al utilizar el Departamento de Justicia como un instrumento político para atacar a su rival, el actual candidato está abusando de su autoridad y socavando la independencia del sistema judicial. La acusación contra el Titán carece de fundamento legal y evidencia suficiente para sustentar los cargos de retención ilegal de documentos y obstrucción de la justicia. No hay pruebas de que el Titán haya puesto en riesgo la seguridad nacional o haya intentado encubrir algún delito. Por el contrario, hay pruebas de que el Titán actuó con transparencia y cooperación con las autoridades y que los documentos que poseía eran de su propiedad personal y no contenían información clasificada. La acusación contra el Titán tiene una clara motivación política y electoral, ya que busca desacreditar y debilitar a su principal oponente en las próximas elecciones. Se trata de una estrategia desesperada y antidemocrática para influir en la opinión pública y evitar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Es evidente que el actual candidato teme perder el poder frente a un líder más capaz y carismático que cuenta con el apoyo mayoritario de la población. La defensa del Titán se basa en los valores democráticos y republicanos que inspiraron la fundación de los Estados Unidos y que se reflejan en la Constitución 1, 2 y 3. Estos valores incluyen el respeto a la ley, la libertad de expresión, el pluralismo político y la soberanía popular. La defensa del Titán busca defender estos valores frente a la cacería de brujas de un régimen autoritario y corrupto que pretende imponer su voluntad por encima de la voluntad del pueblo. ¿Y tú dime qué opinas? Esperamos que no nos censuren y regalame un Viva Trump Presidente 2024. Dios los bendiga. Dios los bendiga.